Vamos a hacerlo como salga y va a salir bien Para corriendo, escena 9, toma 1 ¿Cuál te espaldas? Ya no la vamos a grabar de frente La gente es que a mí me dijo que yo venía de segunda asistencia Me vale madre lo que digas, eh No, estoy hablando de mí Siempre una producción tiene que avisar cuántas personas trae Aquí no hay ningún lugar cerca donde podamos ir a comprar Niche, ni Vistek, ni Nadel Y te mandaron las raciones, ¿no? Apenas alcanzó para darles a todos de desayunar Tiendo que te vayas doblando más fuerte Y que se te vaya dificultando cada vez más avanzar O sea, tengo que estar aquí para escuchar lo que pienses de mí ¿Por qué no me lo hizo? De hecho, no tienes que estar aquí Tienes que estar tomando fotos a la gente que está allá Porque aún no comienza, que no te fijas Hoy es el día Estamos en el desierto de los leones Va a ser nuestra locación Pues ya saben, ¿no? Uno quiere amar, uno está orgulloso de su cultura Y con tanta letra obscena que hay hoy en día Pues decidimos hacer un cover de La Llorona Que es una gran manera de conmemorar a todas las personas Que ya no están en cuerpo con nosotros Obviamente están en nuestro corazón En nuestra alma, en nuestra mente En el cielo, velando por nosotros como buenos angelitos Y bueno, pues obviamente Casi todas mis personas ausentes son artistas Entonces, ¿qué mejor manera de celebrar? De festejar, de conmemorar a un artista Que con arte Lo que pasa es que yo soy bien acelerada Y pongo todo aquí encima así Y entonces decidí hacer el cover Porque el año pasado ya lo había retrasado Y todos decían, Liz, mejor el otro año No vamos a alcanzar, no vamos a salir Y yo, no, güey, porque no lo quiero retrasar otro año Vamos a hacerlo como salga y va a salir bien ¿Qué necesitas para que las cosas salgan bien? Ganas, tiempo Que no teníamos, pero claro que cuando uno quiere Pues se hace el tiempo Y dejas de hacer otras cosas O no duermes Me robaron Pero afortunadamente tengo página azul Así que el dinero no iba a ser un impedimento El talento, tal vez Pero entonces si yo no tengo el talento para cantar Entonces recurres a productores musicales Artistas y a todo el equipo Que haga que una pieza musical salga bien Talento muy importante Eso hicimos Jesucristo A ver, no, espera, otra vez Cuéntame lo que has olvidado No, otra vez Cuando las mueve el viento Llorona Parece que están llorando Están llorando Ay de mí Llorona, llorona Llorona De azul celeste Ay de mí Llorona, llorona Vamos a ensayarlo con la pista Ay que miedo Que mierbios Ok Que si su mamá le dio el beso al hijo Sí, porque estamos haciendo referencia al hijo Ajá Porque entonces ahí ya te da a entender Que el que según estaba cantando Podría ser el hijo ¿Me explico? Que estoy representando obviamente Porque ahí está diciendo Y el último que le di Yo iba a ser doctora Por eso tengo la letra fea Pero luego Como no tenía dinero para pagar la carrera Estudié actuación Bueno, teatro Y pues ahí no te enseñan a escribir Te enseñan a aprenderte textos Pero escriben El primero de su madre Llorona Y el último Que le di Que divertido Ahí hay una cosa que sí puede funcionar De chocarlas ¿No saltó alguna estrofa? No No? Pues yo Chocar las manos ¡Héale! Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día ¿De qué está embarrado en mi c... Oye, ¿tienes ese guapo? Estamos grabando un videoclip Al cover de La Llorona La verdad es que esa rolita Está bastante bonita Me gusta Y ahorita estamos Tratando de resolver Como fregados Aquí esta escena Ya no la vamos a poder usar Debido a la lluvia Pero bueno Hay que resolver Es una locura amigos Hacer un videoclip En tres días Y con gran nivel de producción Es complicado Pero Somos profesionales Tenemos experiencia Y esto va a salir bien chimpán Y esto va a salir bien chimpán Es que aquí el asunto Es... Ven A mí no me avisaron Que venían dos personas Asistentes de maquillaje Entonces estamos solucionando Lo de la comida Siempre en una producción Tienen que avisar Cuantas personas traen Cada área Lección Para todos Es que tú vas el primer asistente Vas a estar cercano a mí Cambio de lentes Hay que limpiar la cámara Pasar memorias Voy a estar apoyando Como segundo asistente Y staff en este caso O sea digo Todos estamos haciendo Como chamba staff Porque pues estamos cargando Cuando uno debe estar cargando Pero pues estamos cargando O sea sí digo Agradezco Porque pues Cargar todo esto Uno solo de staff Está cabrón Pero La neta es que a mí me dijo Que yo venía De segundo asistente Pues sí pero No estamos cargando ahorita A mí no me pagan por Cargar que te ayude Por ejemplo Voy a hablarlo con Adel Voy a hablar con Adel O sea Si quieres Está por allá Voy a buscar Adel Porque es que Si ya no está la comida Aquí no hay ningún lugar cerca Donde podamos ir a comprar Niche Ni bistec Ni nada Y te mandaron las raciones Yo vengo con lo que me mandaron O sea Ayer Anduve tres días de compras Le dije a Diego Que me pusiera Todo lo necesario Para la gente necesaria Me manda racionada Apenas alcanzó Para darles a todos De desayunar No sabía cuánta gente O sea Literal A mí no me informaron Cuánta gente viene Claro Ahorita hay dos gentes más Me manda racionado O sea Ni siquiera Yo Si yo hubiera puesto las cosas Hubiera puesto Como que demás ¿Me entiendes? No me gusta venir limitada Oye Alberto La Powerbank dice 37 Solo le queda 37% Sí, pero ¿No cargaste las pilas? ¿No cargaste las pilas neta? ¿Cuánto dijiste que tienes? 37 De carga O sea dice 37 De carga No sé si eso sea la carga O como el número que tiene ahí Es la carga ¿No las cargaste anoche entonces? Todas Pero esas son las azules Esas ya no Ya no se cargaron O sea En buena onda Si las cargaste o no Esas dos azules no Las demás sí Ok No nada más digo O sea si nos quedamos sin carga Pues Y se va contra alguien Todo está controlado señor Todo en orden Sintí un poco la actitud de César Repotente Pero bueno Entiendo que es la grabación No sabíamos Nada acerca de las pilas Cargué las que teníamos disponibles Y bueno Todo va a salir Si puedes o te voy a hablar de esto 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 Pero pues bueno No sabrás Ya estamos en la segunda secuencia Estamos esperando justamente Que se cambien el labial Las uñas El peinado Pensamos que la lluvia Iba a ser un problema Sí es un poquito un problema Pero Pues nos dio un buen efecto Sí está ayudando Digo Sí nos está costando trabajo Porque la cámara Hay que estarla escondiendo Todo va saliendo Estaba escuchando justamente En esas partes Por ejemplo Cuando te vas quedando sin la te Puede ayudarte mucho Que precisamente Te agarres de eso Un poquito que te queda Y como que lo sueltas En un suspiro Y te agarras de la te Ajá Abrir un poquito ¿Sale? Es calamardo Y luego lo abres Ajá Muy bien Entonces Con la Como si fueras a ser una paloma Mi nombre es Paola Romo Yo hago coros Para la canción de la Llorona Fue muy interesante el llamado Una amiga De uno de los chicos Me contactó Y me dijo Ay están buscando Alguien parece esto Pues le pasó mi contacto A los chicos Y yo ok Y no me vine a enterar Que era la canción De la Llorona Hasta un día antes de grabar Como me dedico a esto Para mí es súper emocionante Pero luego saber De qué trataba el proyecto Y luego ya venir Y ver Estaban hasta filmando Un video Todo Pues me llenó de mucha emoción Suéltalo Ok Deja que vaya Deja que vaya Porque generamos más tensión Cuando retenemos el aire Que cuando lo sacamos Te estás quedando sin aire Sacas el último respiro Exactamente Para evitar esa tensión Ok Listos Que cuando las mueve El viento Llorona Parece Que están llorando Ay de mí Llorona 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 De azul celeste ¿Alguien practicó? No Ella me ayudó Ella es muy buena Yo creo que de ahí Tengo varios Ay de mí Incluso hay uno Que salió con un falsetito Que sonó muy natural ¿Ahora qué? ¿Ahora más? Seguimos con lo que sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí Seguro Esa es Esa es Esa es Era muy orgánica No 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 Nos sigue faltando La primera parte Ok A ver Te escucho y te arremedo Aunque la vida Me cueste Llorona No 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 Pero si Pau viene acá Soy Juan Carlos Arce Director comercial de Signal Studios Pues creo que fue una experiencia Muy interesante No había tenido el gusto De trabajar con Liz Y fue muy interesante Primero pues una canción Complicada Pero que quedó muy bien Para la voz de Liz Y eso estuvo bien interesante Y me gustó mucho Poder colaborar El poder tener a un productor Que ya tenía tiempo Que había trabajado con él Tener a mi socio Mezclando Y contribuir Tanto en la parte musical Como en la parte vocal Como en los coros Ha sido un proceso Bien padre Y bien interesante Lo he disfrutado mucho Y además Pues fue algo bastante rápido Estuvo muy bien Fue rico trabajar Generar algo de calidad Es que se hace que Eso lo hace muy bien Y eso ya Eso resultó perfecto Muy entusiasmado Desde que O sea me comentaron la idea Sabíamos que no Hace una canción fácil Realmente es algo Que es complicado Obviamente la ejecución Era lo que más preocupaba En un inicio Sabemos la capacidad Que tiene este equipo Liz O sea trabajar con alguien Que nunca había hecho O experimentado algo así Fue emocionante Realmente es así como Algo nuevo Pues se sustituyeron Como muchas cosas Divertido Lloramos Reímos Desveladas Vaya O sea A final de cuentas Aquí estamos No quitamos el pie del renglón Y creo que se están obteniendo Buenas cosas A pesar de las circunstancias Felicidades Ay no Muchas gracias a ustedes Son los mejores Me cayeron muy bien Dieron la espécie en mi corazón Muchas gracias Un gusto Bienvenida Igualmente Muchas gracias No apenas ahorita Que llegue a la casa ¿Qué? Pues sí ¿no? Muchas gracias Eh ya terminamos Qué emoción Sí Hola yo voy a ser la Katrina En el videoclip de la Llorona Entonces ya vamos a empezar Con el proceso De maquillaje De transformación Y todo el show Es la mala mala Yo soy la buena Entonces la canción De mala mala Se la cantó a ella Y yo dirá ¿Ah qué? Le robé los créditos Ahora Ya lo dijo ella Ya lo sabe todo el mundo Serían los mejores ¿Sí? ¿A qué miedo? Ok Estos Perfecto Con estos Sí vas a ver Pero es toda la esta Ajá Pero vas a ver como sombras Ajá Esto permite ver Perfectamente Pero estos Sí ves O sea ves como Borroso Queda más impresionante Pero sí ves Pero sí ves Música 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 Fíjate, ¿no? ¿Qué? Pues si yo compro y no te mueves Pero es la segunda vez que pasas Haces lo mismo Pues si te lo compro y no te mueves Pues fíjate Fíjate No tenés nada que hacer Y vienes y haces eso y tiras las cosas siempre No tenés fotos Fíjate A tomar fotos alrededor La segunda vez que haces lo mismo Te estoy pidiendo con permiso y tú no te mueves No, no, pero a ver ¿Por qué no le pegaste a ese güey? Porque yo pasé ese late Comper, comper, comper y tú no te moviste Por un pinche pretexto Puro pinche pretexto contigo Y fíjate Y fíjate para la próxima Me vale madre lo que digas ¿Qué? ¿Perdón? Pues lo que escuchaste Lo que escuchaste Porque la segunda vez que pasas es lo mismo, César Neta Te pedí con permiso No, no, pero eso fue a propósito Eso fue a propósito La neta Pasaste la segunda vez y me pegaste igual ¿Eh? Así que vele bajando Ah, pues si no qué Pues ya sabes Si no qué Lo que quieras Lo que quieras No, yo creo que está escalando esto mucho Yo creo que Ya, ahí déjalo Ahí déjalo ¿Cuál es verga? Haciendo que te vayas doblando más fuerte y que se te vaya dificultando cada vez más avanzar para que cuando llegues ya la dificultad sea mayor y que no se sientan que llegas y te pones Exactamente Precioso ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue el examen? ¿Me extrañaste? ¿Estás listo para ser un niño actor? O sea, me cae a la gente que nada más cuando hay cámaras actúan como si fueran buenas personas y cuando las cámaras se apagan ¿Por qué no te comportas igual que eres? Es como pues una mierda la neta porque güey prenden la cámara y ¡ay sí! Amor y paz y ya son unas fotos bien chingonas y cuando estamos ahí sin cámara Bueno, ustedes son una mierda entonces Jorge son una mierda a la verga Exacto Qué bueno que opinas Vamos un poco atras Bueno, no un poco muy atrasados Ya vemos a todos un poco presionados No voy a decir nombres pero la jefa se enoja ¿Cómo? De repente sin una O sea, nadie te pere de repente a preso aquí ¿Qué opinan de las tensiones que hay entre Jorge y César? Pues es incómodo güey que se estén pelé pelé que no es la primera pelea a lo mejor no ha grabado no ha grabado todas el señor López Pinel pero nada más están juntos y se están haciendo cosas más que se aman Es eso O sea, como amigos sé que hay como una forma de grabar detrás de cámara sin estar preguntando a la gente y metiendo cizaña Alberto ¿Qué te parece el primer llamado? Bien, me parece bien a excepción de las dos horas que perdimos pero ¿Qué está preguntando? Claro Alberto O sea todo eso ya está resuelto Lente, batería Señor usted no se preocupe Por favor no quiero que se preocupe Lo que sí me parece excelente es la gente que se acuesta en la cama, que está recién hecha. Está excelente. Pues sí, Jorge hace rato que vino, ¿viste? O sea, se sentó y no sé qué, que la chingada y tal, y ya está, o sea, ya vino arte, ya... Los chicos de arte con todo y ese esfuerzo. Ah, no. Dímelo en la cara, pues. ¿Qué les parece? ¿Me permite esto? Estoy trabajando, por favor. ¿Me permite, por favor? ¿Me permite, por favor? ¿Me permite, por favor? ¿Por qué? Estoy diciendo. O sea, tengo que estar aquí para escuchar lo que piensas de mí. ¿Por qué no me lo hizo? De hecho, no tienes que estar aquí, tienes que estar tomando fotos a la gente que está allá. Porque aún no comienza, ¿qué no te fijas o qué? Según es el director. ¿Qué quieres? Que tome fotos de dónde o qué. Aquí no veo que puedes estar haciendo mucho. Allá están pasando cositas que puedes estar tomando muy bonitas. Sí, tú también ponte a trabajar y no hables de las cosas. Cabrón, yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Tú con la cámara y parás a tomar fotos. Yo estoy montando luces. Yo te abro la mano. Nada más irlo en la cara. Te lo estoy diciendo en la geta, cabrón. Te lo estoy diciendo en la geta. Cámara corriendo, escena 9 toma 1 Ahí es, acción Ahí como que le vas a poner el trapo pero no se lo pones No, es una power pan, pero ya tenemos ahí Acción Ya se van a hacer cambios sin iglesia Ah, ok, entonces simplemente era donde se va El interior, mamá desenvuelve una mata, saca una foto He's dead now Ajá, ya está muerto Por la de aquí, luego se va a la iglesia De la iglesia es cuando ya regresa aquí Que es lo que hicimos, lo del chal Ajá Y ya de aquí es donde ya se va al altar Porque ya va Sí, claro, entonces ya esto es lo último ¡El niño Héctor, venía! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Venía! Muy bien Te la rifaste durísimo Ay, pues cachalito, ya te quedas que la luna no mira Te la rifaste durísimo Igual de espaldas, ya no la vamos a grabar de frente, ya nada más ahí así como dándole la mano, o bueno no, se levanta, igual dándole la mano. ¿Cortamos? ¿Sí corte? Aquí nada más entra Silón a cuadro, ella se levanta, le da la mano y Silón estira la mano derecha. Exacto. Y ahí es cuando hacemos esto. Ajá, el circulito. Chicos, es un wrap it up para Silón. Y también para Yadira. ¡Gracias! ¡Ey, ey, ey! ¡La más bailarina! ¡Cambré! ¡Cambré! ¿Cortamos yo? Vale. Aquí está. Aquí está. Chicos, esto es un wrap it up. Oigan, pues ya terminamos. El día de hoy fue, no aguanto mis pies, de verdad, ustedes están así de pum, pum, pum. Porque la otra muy, pues tan duenta con nada. Pero a ver, ya sé que no se miraban, van a decir ustedes, lo que pasa es que el vestido está muy largo. Entonces, era justo y necesario usar, pues obviamente, esto. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy muy cansada, pero la verdad estoy muy contenta del hecho de que también mi hijo haya venido. ¿Sabes? Como, me gusta trabajar con mi gente, porque aparte yo sé que son súper talentosos y la pasamos súper bien y aprendemos un montón y demás. Y bueno, evidentemente también me gusta colaborar con otras personas que de repente se suman a los proyectos y pues nos ayudan a que me gusta algo mejor. ¿Sabes? Como fue el caso de la música, no de la producción musical, el que vino a maquillar a la Catrina Dandy. Yo amo mi vida, amo la gente que me rodea y sobre todo amo el talento, amo el arte. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo arte. Para eso nacimos. Ay, espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!